qué tal yo soy Jaime Gavaldoni y ahora te voy a enseñar a cómo preparar tu vehículo en caso vivas en una zona donde sean azotados constantemente con temperaturas muy bajas lo primero que debes revisar son tus neumáticos diferentes aspectos primero las condiciones que están gastadas están y están gastadas con muy poca huella tienes que comprarte unos neumáticos nuevos y tienes que considerar dependiendo del clima con usted si necesitas neumáticos especiales para las nieves esos te van a dar mucho más tracción otra cosa importantísima que siempre hay que revisar es la presión asegúrate que tenga la presión adecuada y tenga en cuenta que las temperaturas bajas disminuyen la presión de aire en el neumático otro punto muy importante es la batería no sólo la condición tienes que revisar también qué tan vieja es porque de repente ya te toca cambiarla y no quieres que la batería te falle tienes que revisar la altura que tanto el líquido tiene en caso no sea sellada y otra cosa importante es asegurarse que esté cargando bien si tu vehículo no tiene el medidor indicado para eso llévalo un mecánico para que lo revise por ti tercero el líquido de limpia para brisas no le pongas agua porque el agua se va a congelar asegúrate de ponerle el indicado y otra cosa que tienes que revisar es la condición de tus limpia para brisas suena bobo suena como un detalle pero es muy importante asegurarte que estén en buenas condiciones y que limpien bien cuarto punto el sistema de iluminación revisa todas las luces alrededor de tu vehículo y si puedes revisa el alineamiento de las mismas antes de emprender un viaje largo asegúrate de tener tu teléfono cargado y si no tener los medios para poder cargar tu teléfono otra cosa importantísima es asegurarte de tener por lo menos medio tanque de gasolina porque no te quieres quedar botado sin gasolina en estas condiciones y segundo si te quedas estancado el motor va a poder funcionar por un periodo relativamente largo y la calefacción depende del motor eso te va a dar un poco más de tiempo para poder conseguir ayuda es importante contar con ciertos equipos por ejemplo los cables para poder transferir corriente cepillos para poder limpiar la nieve una espátula para poder raspar el hielo algún tipo de material abrasivo para poder ayudarte a salir en caso no tengas muy buena tracción recomiendan arena y también la arena para los gatos linterna bengalas también son importantes porque la visibilidad puede ser muy baja y en caso te quedes botado eso va a alertar a los conductores que vienen y una pala es importante no tomar riesgos innecesarios la ropa es importantísima ropa ideal para invierno y no está de más cargar con ciertas cobijas por si acaso te quedas varado para como emergencia y otro dato interesante que nos han compartido es que los cinturones de seguridad son menos efectivos en los niños cuando ellos están utilizando chaquetas muy anchas o sea que es importante tener eso en mente y y y y y y y ¡Gracias!